La pasamos con Diana Alvarenka en el Minuto de Salud. Sabía que la parte del cuerpo que más descuidamos suelen ser los pies y no hacemos nada hasta que se presentan los problemas como los callos. Es por eso que hoy les tengo un remedio casero para aliviar ese problema. Lo que vamos a necesitar son dos ingredientes, ajos y aceite de oliva. Lo que vamos a hacer es agarrar unos cuantos ajos y los vamos a cortar bien machucaditos. De esta forma. Y ya que estén bien machucaditos, los vamos a poner en una tacita o en un platito. Y vamos a agregarle un poquito de aceite de oliva. Ya que esto esté bien mezclado, vamos a colocar esta mezcla en el callo. Y lo vamos a envolver con un pedazo de tela o gaza. Y va a hacer esto hasta que los callos desaparezcan. Y hasta aquí su Minuto de Salud. Si usted quiere más truquitos caseros, visite nuestra página de internet univisionporlam.com bajo la sección Su Salud. Hasta la próxima.